Mamá, sin ti mi vida simplemente hubiera sido imposible Agradezco por cada beso, cada sonrisa Te amo mamá ¡De mi corazón de Bolivia! Una vez más, hermana Granis Corque Y su ministerio, sin fronteras para Cristo Madrecita mía, hoy es tu día Quiero que sepas que te quiero mamita Madrecita mía, hoy es tu día Quiero que sepas que te quiero mamita ¿Cómo olvidarme de mi mamacita? Si tú me enseñaste a vivir en la vida No voy a olvidarme de mi mamacita Si tú me enseñaste a vivir en la vida Y goza, goza Y danza, danza Y un corán y cantores del rey La paz, Bolivia Y como goza Te pido a Dios Que te cuesta mamita Te pido a Dios Que me perdonete Te pido a Dios Que te cueste mamita Te ruegas a Dios, que me perdón de Por hacerte sufrir, mi linda mamita Gózate, gózate, gózate Alégrete con Cristo, hermana Gladys Porque, díselo Y con la bendición de Dios Seguiremos siempre adelante Mamita, ven y sal la mía Mamita, ven y sal la mía Mamita, ven y sal la mía